¿Pelo para allá o para el otro lado? Ahí, está bonito, sí. Hola, soy Roxana, trabajo de modelo en promociones. Mi pololo es súper celoso, pero súper mino. ¿Si vas a ir para Santo Demono? Sí. No, mi amor. No, te vi rica. ¿No me pongo otro? No, te vi súper rica. ¡Pero dale, no me viní! Te vi súper rica, pero que todos te van a estar mirando. ¿Y si yo voy contigo? Soy Matías, tengo 21 años, carretera de luna a lunes. Soy el vegan chileno. Pero voy a estar trabajando, Matías. Yo me llevo ahí, te espero hasta que salgues. Yo voy a llegar para allá. ¿Cómo voy a ir así? Yo no voy a estar. Ella es la que dice que soy celoso, pero ella es la que me revisa los Facebook, los mensajes, me revisa el muro. Mati, no seas barça. Me elimina a mi amiga. Cállate, que ya te tocó tu presentación. Mati, no seas barça. Cállate, que ya te tocó tu presentación. Matías, si tú no te portabas yo así, yo no te revisaría ni una más. Espérate, espérate. No me avieso. Me elimina a mi amiga. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque yo soy coqueto. Mira, me están grabando todo el rato, me ponen nerviosa las camiones. Hoy es necesario que estén ustedes todo el rato aquí. Sí, ¿por qué me estoy vistiendo? ¿Van a estar todo el rato ahí? Mis papás no lo quieren ver ni en pintura, porque la primera vez que lo vieron, lo vieron esposado y en un calabozo. Bueno, pero no fue culpa mía, yo no tuve nada que ver en ese problema. A mí me metieron, me involucraron. Ya, no hablé tanto. Un corazón roto. ¿Estoy diciendo? ¿Estamos grabando el maltrato? No, no... Ya, no hablé, güey. No, si te vio, hermoso. Ya voy a trabajar y punto. Nos vemos yo.